En edificios públicos evacuados, todavía se está restableciendo su reingreso a los mismos, en edificios privados, mantengamos la serenidad, no podemos pensar en una réplica, no está en este momento esas condiciones, así es que día normal, por favor, a los poblanos, día normal, escuelas, también funcionamiento normal. Doctor Martínez.